...regidurías, nosotros participamos con sindicaturas, el día de hoy espero ya como siempre de última hora salen los últimos ajustes y espero que el día de hoy podamos ya estar firmando los tres convenios de coalición, bueno son más de tres para cada una de las figuras con las que estamos participando en esta elección.